Les presentamos nuestro laboratorio de agrobiotecnología. Este espacio está equipado para estudiar microbiología, es decir, microorganismos como bacterias, hongos o levaduras que son aislados e investigados para determinar sus diferentes usos, por ejemplo, para la industria alimenticia o biotecnológica. También contamos con un área de fitoquímica para estudiar los compuestos bioactivos de las plantas, por medio de extracciones, separaciones y cuantificaciones en equipos especializados. Este espacio nos permite investigar el potencial biológico de las plantas que tienen aplicaciones antimicrobianas, sanitarias y de control biológico, como para controlar microorganismos patógenos en alimentos. A la fecha hemos estudiado el orégano, hojasén, candelilla y gobernadora. Este laboratorio está al servicio de la comunidad y del Aguadec para la realización de tesis, servicio social y prácticas profesionales. ¿Qué te parece? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Ven al CIGE! ¡Te esperamos!